La ganzúa La botella rota Que no tengo ni idea para que pueda valir Lo primero pues como arma Pero no sé si valdrá como arma, arma defensiva O tendrá alguna autoridad Vamos a utilizarla arriba En el baño Que hay otro cajoncito donde podemos Utilizar una ganzúa Y luego En vez de tirar hacia la puerta de la izquierda Que entramos en la casa Vamos a entrar e intentar salir fuera Directamente por la puerta principal O intentar entrar en la puerta de la derecha Que es la de la llave del escorpión Porque arriba en la habitación no nos deja entrar Sí, me parece un buen plan Otro camino Encuentra Mía Ella es la clave para resolver esta pesadilla Mía Y había una nota En el salón Sí, que nos decía que habían llevado a la otra A la otra persona Bueno, a la otra invitada Decía exactamente Que la habían llevado fuera A la zona de A la zona exterior Vamos a hacer eso principalmente Lo primero Vamos a gastar la ganzúa en otro sitio Y luego vamos a intentar entrar en alguna de otras puertas O intentar salir fuera directamente ¿Han dicho algo de la tormenta? No han dicho nada Pobrecilla, Zoe Qué voz de drama Qué voz de drama Vale, ahí está el periódico Ahí está el colgado de Lucas Margarit, que me cae muy bien Margarit, ya lo sabéis Pero aquí sobremanera Parece una señora Súper adorable Y súper dulce Adoro mucho a Margarit Zoe, tráeme Ropa de la lavandería Está manchada de aceite O algo parecido Vamos a ponerle ropa limpia Y a meterla en la cama Al antiguo cuarto de Lucas ¡Oh, venga ya! ¿No hay otro sitio? Lucas que sopla gaitas En serio Siempre quise poner un hostal Pues mira que bien, ¿no? A la cama Qué adorable Voy a hacerle una sopa Qué adorable Buena noche para una sopa, ¿no? Perdona, Lucas Que te quites un normal ¿No ves que tu madre? Payaso Maldito payaso Vale, lo primero Ropa Ropa Vamos a coger la ropa Vamos a coger la ropa Para Evelyn Vale, tenemos la ropa limpia Podríamos coger Lo que es la ganzúa Desde este lado Que sí, que sí Bien Y Aquí tiene que estar La ganzúa No sé si habrá más Hay dos Que habíamos visto nosotros Dos lugares No sé si luego podremos acceder A más partes de la casa Una saquilla y otra en el baño Nosotros gastamos aquí una Y encontramos la botella rota Que lo he dicho No sé qué utilidad puede tener Vamos a ver qué Encontramos aquí arriba En el baño Vale Interruptor pequeño Creo que es parte de algo ¿Dónde he visto esto antes? Vale Ya sé dónde es Es para el trofeo En la habitación de Lucas El trofeo con el que subíamos arriba Se bajaba la escalera ¿Recordáis? Que dice en el trofeo Hay como un agujero redondo Algo así Hay una mosca redonda Me parece que dice Algo así Sí, sí, sí Es para subir arriba Diferente Ya veis Cosilla diferente ya Vale, vale, vale Aquí Aquí, aquí, aquí Exacto Estupendo Mira, ya hay algo diferente ¿Viste? Y solamente Cambiando dónde gastamos La La ganzúa Bien Y aquí hay El árbol de Navidad De todos los años Que lo debe haber En todas las casas del mundo Muebles Armario Ropa No hay nada más Zoe Te dije que no pusieras Tus asquerosas manos En mi portátil Idiota Oh, estás celoso De mi poder de hackeo Esto es lo que te pasa Por usar la misma contraseña En tu teléfono Y en tu ordenador Imbécil Sonidillo ¿Recordáis el del sonidillo? Sonidillo Resident Evil Total Uno Nueve Sí Sí Mira, nos vino muy bien Nos vino muy bien Ser cotillas Nos vino muy 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 bien Ver ser cotillas Porque si no Tienes que volver a empezar Si no eres un poco cotilla Y ves a Lucas Meter el código Tienes que volver a empezar Sí, sí, tal cual Tienes que volver a empezar Para fijarte Si te das cuenta Que os jodan La lista definitiva Edición 2014 Uno de diez El viejo me ha pegado Un pobretón por mirar El teléfono durante la cena Que le jodan Tres diez No puedo decir nada De la comida de mamá Sin que me griten Que le jodan Cinco diez Todo lo que hice Fue mirar Mientras todo yo hacía yoga Y coge y me llama pervertido Que le jodan Seis diez El viejo se borrachó Y empezó a tirar toda mi mierda Que estaba en la caja De herramientas roja Por el balcón Que le jodan Ah, que solo hay esto Sí, sí, sí Pues lo único punto Que nos sirve Bueno, que nos sirve Quiero decir Que da algo de información Que parece medianamente de interés Es lo de seis diez El viejo se borrachó Y empezó a tirar toda mi mierda Que estaba en la caja De herramientas roja Por el balcón Una caja de herramientas En el balcón Caja de herramientas roja En el balcón Vale Balcón Sí, salimos al balcón Después de hacer Lo del tenedor Y demás No sé, en el momento Vamos a tener un poco De paciencia Que todavía tenemos que hacer Caja de herramientas roja Ahora son míos ¿Qué? Podías dar poco Un poco más de más Mal rollo Evelyn Reina Vale, esto ya Por supuesto No suena Lucas 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 ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Lucas Baker Nuestro querido hermano psicópata Que está aquí Se queda aquí en el suelo No tenemos ni idea De qué hace ahí Bueno, se ha caído Por supuesto Pero no sabemos realmente Qué En lo que jugamos la otra vez No ha aparecido más Simplemente lo vimos La última vez Ahí tirado en el suelo Y no lo vimos más Que mal rollo da Margarita Da todo el maldito Mal rollo Y da toda la maldita cosa Del mundo Mira cuántas cosas bonitas Me ha dado la niña Bésame cariño Bésame cariño Esa frase es bestial Bésame cariño Bésame cariño A coger la La cuerda Bésame cariño Y lo dice así Tío Tíos Parece de Muchachada Nui En serio Tío Es buenísimo Bésame cariño Bueno Para los que no sepáis Que es Muchachada Nui Bueno Pues es un programa de televisión Que había Que hacía antes Una gente en plan Humor y ton Muchachada Nui Yo soy muy fan de De Joaquín Reyes Y Ernesto Sevilla Y toda esta peña Mucha risa Muchachada Y Laura Chanante Y tal Muchísima risa Y me declaro Muy 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 fan De esa gente Vale Bien Tenemos la cuerda Una cuerda que por supuesto No vamos a utilizar Con la madre Sino que vamos a utilizar En la puerta De la sala de juegos Que expresivo eh Jack Baker Como tira de dientes Tengo que demostrarle Fuera coñas Estamos un poco Acostumbrados ya Al tema eh Pero el juego Es super hardcore eh El juego es Super violento Tu nueva hermana Tu nueva hermana Ivy Super violento Super gore Super Ostras Muy muy bestia Tío eh Lo que pasa es bueno Ya estamos así un poco Como quien dice Acostumbrados al tema Pero en serio Es wow Es muy muy bestia Tío Vale cogemos el tenedor Y cambiando de cosas También diciendo Bueno Ahora tampoco sé Que eso no es el momento Más indicado Pero bueno Que me encanta El nombre de Zoe Me parece precioso El nombre de Zoe Muy 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 bonito Me gusta muchísimo Vale Esto supongo Que es el balcón Este supongo Es el balcón Que decía Lucas Y desde aquí Al parecer El padre Se emborrachó Jack Y empezó a tirarle Empezó a tirarle Hay una caja roja Pero no sé Como no puedo llegar A ella Amigo Sorpresa Sorpresa Vale Relieve de cabeza de perro O sea Quiere decir Que tenemos que ir a La puerta que da al patio La puerta principal Como la historia principal Ah O sea que Puede que Claro Seguramente Si no encuentras Si no entras El ordenador De Lucas No puedes pasar allí Supongo No hay motivo Digo yo Vamos Y esto deja claro Que por supuesto Lo único interesante Que nos decía la carta Era lo de Vale Aquella Pues si Aquí está Mama Baker Está como una cabra Venga señora No empiezo a trolear Por favor Ella que viene aquí Directa Directa Pero como un avión Ahí la tienes Evelyn Evelyn me ha llamado Mamá No es un encanto Y cuando pasamos Debemos de haber un punto Como un punto de retorno Que cuando ¿Qué haces señora Loca? Mira El juego detecta Y entonces nos detecta Y tira a la derecha Pero Si me quedo aquí Si bueno Debe haber una zona Cuando directamente Te pasas de un lado a otro Entonces ya se tira Ahí a la izquierda ¿Sabéis? Es algo así Oye pues Podría entrar ahí Me cago en la madre Que la parió La señora Las polillas Oiga Margarit Hija mía Nos estás dando Un poco de guerra En serio Ya que intento bajar Yo ya que baje a ella Ya verás Mira ahí va Pues esta vez Ah Buenísima esa Por mirar Vale Si vamos a la izquierda Las puertas a la izquierda Ah Esta está cerrada Y no hay Vale No hay llave del escorpión Ni nada en absoluto Estupendo Fuera 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 Vale Estamos fuera Estupendo Y supongo Que la caravana Estará mía Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver si hay algo No parece que haya Nada en absoluto Por curiosidad ¿Esta parte Está activa? No No está activo Ya sabéis que Esa es una zona Secreta Digamos Entre comillas En el juego principal Aquí en la izquierda Aquí estaría También la entrada Pero si no No podemos entrar Aquí estaría la zona De juego Del bueno de Lucas Que no hay nada Ni podemos acceder Maniquíes Como le gustan los maniquíes Este hombre Y esto supongo Que por supuesto Está también cerrado Y no nos permite Nada así Dicho y hecho Está cerrado Y no podemos pasar Vale Nada Simplemente tenemos que ir A la zona De la zona De izquierda No Está cerrado También Si No Está todo Tapeado Está todo Completamente limitado Para que no puedas pasar Nuestra única Nuestro único destino Al parecer La caravana ¿Mía? A la familia Baker Gracias por salvarme la vida Pero por favor Olvídense de mí Fui asignada A transportar un cargamento Importante en ese barco Cualquier tipo de interferencia Conmigo o con ese cargamento Podría tener consecuencias Horribles para su familia Realmente horribles Por favor No llamen a la población A las autoridades de estado Hagan como si nunca Nos hubiéramos conocido Me han salvado la vida Así que quiero devolverles El favor con este consejo Si ven a una niña De unos 10 años Cerca del barco No se acerquen a ella Si les habla Aléjense lo antes posible Tan solo intenten No enfadarla Si se sienten enfermos Entonces me temo Que ha ocurrido lo peor Es un destino peor Que la muerte Y no puedo curarse En un hospital Lo siento mucho Sin embargo Hay una forma de tenerlo Existe un suero Al inyectarlo Detendrán Sus síntomas El final de la nota Está borrado El final de la nota Está borrado Parece difícil de entender Y esto es Asqueroso Hermana Mal rollo tío Evelyn Creo que me he dormido Vaya, vaya Mira quien ha venido Por fin Buenos días ¿Qué tal un café asqueroso? Lucas ¿Estás bien querida? Anoche hubo mucho jaleo Por la tormenta Estoy bien Tuve un sueño rarísimo Había una niña pequeña Bueno Después del desayuno Lucas y yo Vamos a ver Si está todo bien Tras la tormenta Vosotras deberíais Comprobar la casa Buena idea Jack ¿Recordáis el último huracán? Creímos tener suerte Y cuando llovió otra vez Vaya desastre Hola hermana La vida normal de Zoe Se ha convertido en una locha Por sobrevivir Se pasará los días Escapando de la locura De su familia Buscando el suero Que Mia mencionó En su carta Los noches están marcados Por los sangritos festines De la familia Mientras que el cuerpo De Evelyn se deteriora Llegado el momento Zoe conocerá a Ethan Su única esperanza Para conseguir el suero Pero falta mucho Para ese día Y así nació el horror Un instinto Supervivencia Bueno Pues gente Hasta aquí Lo que parece Pues esta cinta Llamada hijas De este Ya sabéis Grabaciones inéditas Volumen 2 De Resident Evil 7 Muy interesante Muy interesante Lo que se nos cuenta Muy interesante Lo que se cuenta De por un lado Ver a los Baker Como era una familia normal Antes de la llegada De Evelyn Y luego por supuesto La llegada de Evelyn Y como pues Volvió pues por supuesto La tranquilidad de esa casa Pues digamos Que se terminó Y Evelyn tomó el control Pues sobre todo Sobre todo Pues bueno Sobre los tres Sobre tres de los integrantes De la familia Baker ¿No? Por supuesto Lucas, Jack y Margarit Mientras Zoe Pues ya veis que Intentaba sobrevivir como podía Muy interesante Muy revelador Cortito Pero por lo menos Digamos que tiene Varias finales No sé si tendrá algún final más No tengo ni idea Puede que a lo mejor Lo rejuego otra vez Pues para ver si tiene Alguna otra opción Por un lado Tuvimos ese otro final Que fue el primero Que sacamos el del coche Que digamos que es como Una especie de final Malo Podríamos decir Y este que digamos Que parece que es el más completo ¿No? Y el que realmente Pues se tiña Se ciña lo que vimos En la historia principal ¿No? Como nos cuenta Pues lo dicho La familia Baker La llegada de Evelyn Y como luego Pues Zoe Conoce a Ethan En la historia principal Muy revelador Muchísimo más interesante Que 21 Que bueno 21 no deja de ser Bueno pues un juego azar En plan risas Cachondeo En plan pues que saben Muy creepy En plan sao Muy sádico Muy loco Pero digamos que Como interesante Y como que Cinta que aporta algo Yo me quedo completamente Por supuesto Con hijas Pues lo dicho Un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Espero que hayas pasado Un buen rato Un gusto como siempre Disfrutar de Resident Evil 7 En vuestra compañía Con todos vosotros Y por supuesto Os invito al Modo de juego Al modo de juego Que queda Que creo que se llama El 55 Cumpleaños De Jack Ya vimos las dos cintas 21 hijas Y lo último Que nos queda Este DLC Segundo DLC 55 cumpleaños de Jack Que es el cumpleaños de Jack Pero no le interesan los regalos Lo que quiere es comida Así que mejor que te des prisa Pero eso será En el próximo capítulo En el próximo vídeo De este DLC De Resident Evil 7 Aquí en el canal Sin más Me despido Muchísimas gracias por estar ahí Like y favorito Si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Cuidaos Un saludo para todos